Don Toño Guerrero 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 Llegámonos a los toros 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 Llegámonos Llegámonos a los toros Llegámonos a los toros Llegámonos a los toros Llegámonos a los toros ¿Quién es Abuelo? El Centenario, creo que si él le va a venir. Saludos para el compa, voy a darle a Junior. Espero que se vea como no, compadre. Está en el rodelillo. Si eres pobre, te humilla la gente. Si eres rico, te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan el bien. Todos le dicen el Centenario, por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos se ven diferente, que acabaron todo su deseo. No más por detrás, caro del año, pero ven con el signo de peso. No persigue el gobierno a mayo, pero él no deja de trablar. A los ángeles va a hacer rato, y regresa por un mineral. El persigue a la ley de guerrilla, y los cumple como de lugar. No más por detrás, caro del año. No más por detrás de los ángeles va a hacer rato. Las 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 las。 Ahora que hacemos pues con el cliente novillo y se lo van a ir. ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Saludito, ¿verdad? Saludito, ¿verdad? Saludito, ¿verdad? Saludito, ¿verdad? Más adentro, señores, ya no tardarán en vivir. 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 ¡Gracias! 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 Pero la Virgen hizo que el farro se vea Lo que quiero No se puede, no se puede, no se puede No se puede, no se puede Ya lo ves, ya lo ves Y ya lo ves No se puede, no se puede No se puede, no se puede No se puede, no se puede No se puede, no se puede, no se puede 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 ¡Gracias! 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 ... Daño, vamos con Gavino Barrera para Gregorio Guerrero La anger Vamos por Gavino Barrera para Gregorio Guerrero Pasión te15 ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! Porque estos no se la saben Vamos a poner la chica fresa para Sandra Guerrero A condivinatoria Wow, hadi pues ¡Eso! Vale, pues. ¡Wow! ¿Un tepachito? ¡Ella gorda limosa! ¡Y una carita de venta! ¡Pero no se le topa a la olina fresca! ¡Alina fresca! ¡Para comer la pescena! ¡Esa harina de mesa! ¡Como un tepacho! ¡A ver cómo quiere! ¡Alina fresca! Un tepacho! ¡No! ¡No, no! ¡Alina fresca! ¡No, no! ¡Ello que quiere la harina! ¡Se va a pedir la princesa! ¡Que se toque la harina! ¡Que se le harina fresca! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un saludo para todas las sobrinas Un saludo para todas las sobrinas Y sus esposos ¿Puedo mandar saludos a Rosendo Guerrero? Saludos ¿Para quién más? A ver Échame la vista Échame la vista Para Lourdes ¿Cómo dijimos? Destiny Salamanca, creo que sí Para Antonio Guerrero Antonio Guerrero y mi madre Ahí está, para Antonio Guerrero y su madre Un saludo para mi niño David Guerrero Para David Guerrero También Para Chicago Que está mirando a Chicago No, no Donde quiera están regados, no Chicago, en Las Vegas, en California En Tenayuca y donde quiera ya Vale pues, donde quiera Saludos para todos ellos Espérame, para Rufina Guerrero ¿Para quién más? A ver Es que esta madre se me... No, no lees el celular ¿Cuándo son? Échame la vista Para mis hermanas ¿De quién? Destiny 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 Lo Urdes Para mis sobrinas Para mis hermanas, para mis sobrinas Dice Por aquí Destiny Todas y todos Y sus esposos Esposas Familia de sus esposos Ahí está Para los cuñados también Ahí está Vámonos pues Para Rufi Para Lola Lupita y Marta Para Rufi Lola Lupita Marta Marta De parte de su hermana Lourdes De Lourdes Ahí está Lourdes Guerrero Claro que sí Saludos para mi tío David 10 nomás Ya está Creo que son todas Para mis hermanas Dice Bueno, para todas las hermanas De Lourdes De Lourdes Vale pues Lucio Peña Pues Mare Lourdes De Lourdes De Lourdes De Lourdes De Lourdes Desde que no soy muy valiente Ni me lo amore cariño Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo es oriente Donde acostumbro pasare Soy amigo de los machos Permítame presentarte Soy mi otro pegue muchacho Y no he sabido dejarme Me gusta la desoladera La cerrada de caballo Me gusta usar esa carrera Y darle bien a mi baño Y se sienta una ranchera Porque tanto que no fallo Tengo jamás de bandido Pero jamás de robar Dicen que soy asesino Porque a varios he matado Me grisaron y me decido Gracias a Dios te he ganado Hacían pasado los años Y el mundo lo guarda mal Y hace a muchos años Hoy no mi vida cambiaba Ya no me haces más daños Porque estoy de la jornada Bueno, ya no me haces más daños Y ya no me haces más daños Una montora plateada En la jornada Y no me haces más daños Unas 30 años de escuela Me haces más daños Y mantendió la panza a la familia Guerrero a Chicago, Illinois Laurita Garza para Lourdes Guerrero saludos para la familia Serna Gutiérrez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La muerte de un coleguero, jale va, caro, sí, conozco. Jale, pues, la muerte de un coleguero, pues, como ven, échale, pues, sí, se me acaba. Así. Jale, pues, la muerte de un coleguero. 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 Cuatro mil pas. La muerte de un coleguero. La muerte de un coleguero. Los despojos. La muerte de un coleguero. 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 El coleguero. Gracias a todos los que se encuentran a la invitación. Gracias, señores. Gracias, señores, señores. Y entonces está en darse este punto lo que dejarà sólo lautches. Y lo que tenemosанс oportuno que uncertainmente que declaran la femin entsprechación presidencialidad, Y que estamos documentando la respuesta authenticación y al植 yards devised y alerta para otros. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.